¿Desde qué edad estuviste aquí en Rayados? Desde los 12 años empecé en Fuerzas Básicas de Rayados. Ok, platícanos cómo fue tus inicios hasta llegar desde los 12 años. Tu papá te entrenaba de niño, ¿cómo fue? Sí, bueno, empecé desde los 12 años en Rayados por medio de Héctor Becerra y Magdaleno Cano que hicieron visorías. Y llevé el proceso de tercera, segunda, reservas, primera A, hasta llegar al primer equipo a los 18 años fue cuando debuté. Y a los 21 fue cuando me hicieron contención la Volpe y ya con Buse fue el que tuve más oportunidad y más juego. Y pues ya ahora acá sigo de contención. Ok, perfecto. Varios aficionados nos hicieron preguntas a través de internet, de Twitter, de Facebook, para conocer cómo viven ustedes a este partido. Por ejemplo, Yahaira Guerra nos pregunta, que ya tiene varios clásicos vividos, como ahorita mencionabas, pero ¿qué tiene este de especial? Yo pienso que cada clásico es especial, ¿no? Ganamos, los pasamos a ellos y estamos a un pasito de la calificación, que es lo importante para nosotros pensar en eso, en la calificación. Y, digo, es ese extra, yo creo que el sumar esos tres puntos para pensar en los primeros lugares y pensar en una calificación. Elías Martín nos pregunta, bueno, vayas metido varios goles, mucha gente ha metido goles en clásico, pero tú al ser Reggio Montano, al ser de la cantera, al tener todo este proceso desde los 12 años, e incluso desde antes ya viste la piedra de rayados porque has subido fotos de niño con tu jersey de rayados y todo, ¿no? Tu papá jugó, fue tercer portero del Monterrey, tienes todo un historial dentro del equipo, ¿no? Nos pregunta Martín, ¿qué se siente para ti meter un gol en un clásico que ya lo has hecho? No, pues la verdad que es un sueño hecho realidad, digo, el clásico pasado se me dio la oportunidad de meter un gol y lo disfrutas al máximo, ¿no? A pesar de, digo, de que íbamos perdiendo 2-0 y hago el 2-1, lo vives de gran manera, ¿no? A pesar de que corrí rápido por el balón y regresamos a media cancha para tratar de anotar el del empate, es algo que no se explica, ¿no? Es un sueño que se cumple y siempre tratas de meter un gol, ¿no? Y qué mejor que en un clásico, representa bastante, como dices, desde niño te inculcan que no puedes perder este partido, que siempre tienes que ganar y ahora tener esa oportunidad de meter gol es un extra también para ese clásico, ¿no? Perfecto. Ahora nos pregunta Fabián García, ¿quién es el jugador de Tigres con quien más roce o has tenido un partido o pique? ¿Y quién es el más difícil de marcar? No, la verdad que con roce te prendes con todos, ¿no? Son partidos que no puedes perder, que cada pelota la disputas al máximo. Tengo amistades ahora con Carreño, que está allá, pero dentro de la cancha se olvida de esas amistades, son 90 minutos en los que tienes que dejar todo en la cancha y se pierden las amistades, y ya después como si nada, ¿no? Ya vuelves a saludar y todo, pero cada balón lo disputas al máximo, cada jugada tratas de salir victorioso y ahora no va a ser la excepción. ¿Sí te gustaría enfrentar a Darío en este partido? Sí, la verdad que es un gran amigo, lo tuve desde acá de fuerzas básicas, era mi compañero de cuarto en la concentración, y bueno, ahora que él defiende otros colores y yo acá, va a ser bonito después de toda esa amistad, enfrentarnos en la cancha en un clásico sería bastante bonito y qué mejor que ganarle, ¿no? Gracias.